¿Cómo están las noticias? De verdad, está todo como el culo. La verdad es que sí, es que no somos nadie. Ahora encima, ni bares, ni centros comerciales, ni gimnasios. Ya, 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 espera. Y los autobuses y el metro lleno. Ya me dirás tú. Si es que lo vamos a pillar todos. Yo ya lo he pillado, ¿eh? ¿En serio? Yo lo he pillado ya. Hace ya... Yo lo he pillado. Sí, ya lo he pillado yo, ¿eh? Yo ya lo he tenido. Lo he pasado ya. Hace tiempo. Ya, y con... Lo he tenido yo ya. Soy inmune. Yo, pero... Ya lo he tenido. Así es, sí. Que me digas ya si sufriste o no sufriste. Lo pasaste bien, lo pasaste mal. Estuviste ingresada, ¿no? Cuéntame algo, dime más. Dame información. Pues... Te diré que los jumpers no son estrellas. Son ranas. Por eso se llaman jumpers. Son ranas. No son estrellas. Pero ya hace tiempo, ¿eh? Que se sabe. Lo que pasa es que la gente se está enterando ahora. Son ranas. Es lo que hay. Sí, sí, sí. No son estrellas. Jumpers. Jump. ¿Sabes? Son ranas. Esto es así. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo ya. Tiempo ya.